Imagina que hay únicamente tres candidatos para presidente o alcalde. El primero es un asesino, el segundo un violador y el tercero es un ladrón. ¿Por cuál de ellos votarías? Podrías pensar que la elección menos peor es votar por el ladrón porque no es tan malo el delito que cometió en comparación con los otros dos. Pero ojo, eso es un error. Dios desea que nosotros votemos con conciencia y bajo la dirección del Espíritu Santo. Él no está de acuerdo con ninguno de ellos tres porque ni uno solo de ellos tiene moralidad, ética y honestidad entre tantas características que debe tener el candidato ideal para dirigir el destino de un país o municipio. Debes buscar y conocer a los otros candidatos que aunque no sean tan conocidos como los que llevan los primeros puestos en las encuestas, es muy probable que muchos de ellos no tengan antecedentes de corrupción y ellos sí serían una buena opción para darles nuestro voto. Déjate guiar por la voz de Dios y en estas elecciones no votes por el menos peor.